... El presidente de la Junta de Castilla y León... ...ha visitado la fábrica de PepsiCo Iberia en Burgos... ...donde ha afirmado que la industria... ...debe ser el motor de crecimiento económico de la comunidad. Yo quiero recordar, en los dos últimos años, 2014-2015... ...la industria de Castilla y León ha encabezado... ...los índices de producción industrial del conjunto de la industria española. Ayer hemos conocido un dato, yo creo que es un dato potentísimo... ...un dato importante del que nos debemos sentir todos muy contentos y satisfechos. En el año 2015, Castilla y León encabezó el crecimiento de las exportaciones... ...y por lo tanto, las exportaciones tienen que ver mucho con la industria... ...del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Estamos hablando sobre un año 2014 que ya batió nuestro récord histórico... ...de un crecimiento del 17% que nos permite superar por primera vez... ...en nuestra historia los 15.000 millones de euros en exportaciones. Las comunidades autónomas que conforman el Foro de Comunidades Autónomas... ...por el Cambio Demográfico han mantenido una reunión en Valladolid... ...para acordar una posición común sobre los criterios básicos... ...que debe contener el documento que presentarán ante el Comité de las Regiones. Para nosotros los retos demográficos y el problema es estructural. Es cierto que las diversas comunidades autónomas tienen otros factores... ...que en algunos casos son diferentes, pero el núcleo matriz es el mismo. Eso nos hace no solamente el que nos unamos, sino el que creamos... ...que podemos ser un ejemplo para que se unan más comunidades autónomas... ...un ejemplo para llevar una postura común ante el Gobierno de España... ...un ejemplo para sensibilizar, concienciar y sobre todo implicar a la Unión Europea... ...y hacerlo de la forma que sabemos. El consejero de la Presidencia ha anunciado en el Consejo de Gobierno... ...el contenido del anteproyecto de ley que regula la protección... ...de los empleados públicos que denuncien delitos contra la Administración. Frente al funcionario que haya facilitado la información, no podrá adoptarse... ...ninguna medida que venga motivada por tal actuación y que lógicamente... ...perjudique su situación laboral. Y de forma particular, el mismo, el funcionario, no podrá ser removido... ...de su puesto de trabajo cualquiera que sea su forma de provisión... ...salvo aquellos casos, aquellos cambios que se deriven estrictamente... ...de la normativa aplicable. José Antonio de Santiago Juárez ha presentado las conclusiones... ...del proceso de participación y las modificaciones en el borrador... ...del mapa UBOS Rurales y el inicio del procedimiento formal de la tramitación. Yo creo que con esto damos el último paso para que todo el territorio... ...tenga las mismas posibilidades. En este momento, el territorio urbano tiene las posibilidades de empezar ya... ...a constituirse en mancomunidades de interés general, de empezar a avanzar... ...y el territorio rural, como ustedes saben, no tiene esa posibilidad... ...porque tenemos que tener aprobado este mapa. Yo creo que damos el paso definitivo para que en primavera, si todo va bien... ...y yo como saben que soy optimista, siempre pienso que va a ir bien. Juan Vicente Herrera y Pilar del Olmo han mantenido un encuentro... ...con los responsables de la farmacéutica Gadea Amri. La empresa creará 100 empleos en un nuevo centro de I+.D. en la comunidad. Para la Junta de Castilla y León es una de las apuestas... ...trabajar para que se fomente el I+.D. en nuestra región... ...y agradecer que hayan escogido Castilla y León... ...porque es una comunidad, como ellos han dicho, que tenemos gente formada... ...con buena formación, que tenemos un clima empresarial e industrial interesante... ...donde la propia Junta apuesta por la inversión en I+.D.M.A.S.I. ...y sobre todo también porque tenemos estabilidad, estabilidad política... ...en esta comunidad y un gobierno que nuestro principal empeño... ...es que existan este tipo de actividades en la comunidad. Las nuevas instalaciones de la farmacéutica estarán dedicadas... ...a la investigación y el desarrollo en química analítica.